Hostia, se me está haciendo muy difícil el juego Si salgo y vuelvo a entrar He perdido las cosillas, ¿verdad? Tengo 0 puntos 0 ¿Qué haces, hombre? ¿Qué haces? Me he dado a la aquí sin querer, hostia Vale Lo has visto Vale, otro menos Vale 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 Guantes de bandolero Vamos por aquí No tengo dinero para comprar Solo, solo para que lo veáis Tapado con una trampa Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Debería haber conocido Quiero volver ¿Dónde cojones estoy? Vale 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 ¡Gracias! Me han enviado al quinto carajo ¡Qué bien! Bueno, ahora no puedo ver el mapa Ya que está por aquí No puedo Puedo viajar No puedo ¡Gracias! 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 No puedo ver Si vuelvo Vamos a parar de ese No Por el puente Y ahora Tampoco No se le habrá ido la pinza al juego Los otros vuelven a estar aquí A ver qué tiene esto Esto Grillete de marketing Esto Esto es lo que os quería enseñar Con esto Pero claro Es que ahora no tengo No tengo No tengo un puto duro Con esto Lo paralizamos un rato El que más Tiene por aquí Daga elusiva Llave de espada pétrea Escudo de madera Vale Y ahora No puedo viajar No me deja viajar Viaje rápido Vale Tengo que descansar en un Y si descanso aquí Cojones No tengo puntos Marcharse Ahora Podemos intentar matar Algún post de estos La cueva de la arboleda Cueva del conocimiento Intentamos aquí No No ah no, este no es quieto, quieto estuvo abandonado aquí tampoco era esta coña, cueva del litoral es que no me dan tiempo a a llamar a los lobines es que no me dan joder, hay muchos aquí vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a hacer esto algo más vale, por aquí no había ahí por aquí no había ahí no está donde va que no se ve un carajo invocamos a este invocamos a los lobines si me dejo y ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Le he dado sin querer... ¡He tirado una pura la basura! pero me los cargo bien gracias a los locos útiles de sastería vamos a pa' que son aguja vale, vamos a revisar la zona es que no sabe un carajo aquí es de donde vení vale vamos a ver si hay algo no tiene pinta para abajo no ha caído aquí hay algo aquí hay algo a cojones ¿por qué? no ha caído no ha caído Veo a donde voy a dar Veo a donde voy a dar Vale Vamos a seguir revisando esto Aquí hay algo más ¿Alguna más? ¿Alguna más? Vale Mariposa en jams Ahí vas No jodería que me matasen ahora Vamos a ver el mapa Mira, esto es para ir a esta isla Es para ir a esta isla Vale, vamos a buscar Una luz de esas De gracia o como se ya Si no la vemos Si no la vemos Ahí hay una Vamos a revisar esta ¿Qué hay en estas ruinas? Algo bueno Seguro que no Bueno, vamos a ir a esta isla Vale Un dragón muerto Si no hay enemigos Hubiera sido la comunión dragón Esto no vale para nada No hay nada más por aquí De verdad No tiene pinta entonces No veo nada Aquí hay que venir, no sé Con agua especial Porque esto no vale para nada Vamos a subir de nivel Subir de nivel 1900 puntillos Vamos a darnos Un puntillo de vigor Que va a llevar Que va a llevar y vamos a bajar no me da nada no me dais nada doce puntillos de mierda no hay nada más por aquí vamos a ver el mapa puedo nadar no 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 puedo voy a recuperar mis puntillos vamos a ver que el amigo no puede nadar 1106 creo que puedo subir otro nivel creo creo no 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 vale y vamos a ir aquí que hay un martillo vamos a ver vamos a ver el inventario lo que tengo vamos a ver el inventario no 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 Esto no sé cómo va Si me podéis explicar A ver, ¿qué tengo por aquí? 102 Son mejores las que tengo Son mejores las que tengo Vamos a mejorar el Bracamarte O sea que vamos a ir Aquí, a la iglesia esta ¿Dónde estaba el yunque? Aquí Reforzar armas 240 me pide Vamos a cargarnos a A este mismo 216 Y por aquí hay otro imbécil 280 A ver, hombre A ver, me estás vacilando Vamos a mejorar el Bracamarte Y lo dejamos aquí En el próximo Hacemos la cueva esta Cueva de ar... Cueva del árbol Creo yo O lo vamos a intentar Vamos Yo creo que sí 109 A 115 Va... Vale, ahí estamos Y yo creo que lo vamos a dejar aquí En el próximo Ya os digo Intentamos hacer esta La cueva de la arboleta Que tampoco parecía así muy Muy que tal Y seguimos explorando estas tonillas Porque otra cosa Hasta mejorar bastante al personaje Y cuando lo tenga bien mejorado Y tengo a los 5.000 Para comprar la mierda esta Cuando tengo a los 5.000 Vuelvo aquí Vuelvo aquí Y Y nos compramos La mierda esta Para paralizar al campeón este Que hay aquí Al hijo puta este que hay aquí El boss Y a ver que tal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!